El próximo 29 de junio se llevará a cabo el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas, informó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. En detalle cómo nos vamos y nos estamos preparando en un proceso continuo que tiene nuestro país para estar listos ante cualquier situación de emergencia bajo los postulados que Nicaragua ha venido enfocando en el tema de la gestión de riesgos. Vamos a trabajar para este ejercicio con una idea de que habrá lluvias intensas que van a generar saturación de suelos que se pueden complicar, como nos dice Initer, con la proximidad de una onda tropical que viene caminando por la zona del Caribe más zonas de baja presión del Pacífico. A su vez, con nuestro concepto y nuestra visión de multiamenaza, vamos a estar también listos a que en cualquier momento, y es lo que nos avisa Initer, un sismo que se presente en las costas del Pacífico y que hace que el CATAC, que es nuestro centro de observación de tsunami, emita una alerta. Lamentablemente, también nos dice Initer de que han habido expresiones del volcán San Cristóbal a través de la cual nos muestra que está en hiperactividad. Con este escenario, que la realidad nos ha dicho, no está lejos de que se produzca en cualquier momento, hemos vivido en años anteriores circunstancias parecidas, vamos a trabajar este ejercicio. Pero queremos decir que este ejercicio también tiene, no solamente una visión nacional, sino también, y esto como ejemplo, visiones muy particulares. En esta diapositiva que estamos presentando, es la realidad que vive Matagalpa, es el análisis que hoy tenemos de Matagalpa, de los peligros de inundación que tienen los barrios de Matagalpa, y frente a los cuales tenemos que estar preparados. Estos años nos han permitido entender cómo, inclusive, no solamente los fenómenos naturales, sino que también algunos descuidos que existen de nuestra parte, y eso es parte del ejercicio, reconocer cómo, en algunos momentos, las inundaciones no solamente obedecen a fenómenos naturales, sino que también obedecen a las prácticas que tenemos los ciudadanos en cada lugar. El pasado 30 de marzo se realizó el primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida ante situaciones de multiamenazas del 2023. Para Noticias 12, Luisa Centeno.